El sindicato, la formada de Chocardos de Piñas y de su escuela de conducción, aquí tenemos la presentación de los alumnos, venimos a apoyar con una lista de arena con este materialidad que más representantes de los niños que están conocidos para que ustedes puedan estudiar los niños. El sindicato, el sindicato de Chocardos, el sindicato de Chocardos, el sindicato de Chocardos, queremos hacernos presentes con esta materialidad, porque es muy necesario, o sea, que la educación, el reglamento de tránsito debería nos empezar desde las escuelas, desde muy pequeños. Queremos darles esa oportunidad a los niños, por eso estamos empezando con esto. Espero que les sirva mucho. Gracias. En primer lugar, darles la ocasión bienvenida y agradecerles por la presencia a esta noble institución educativa. Realmente, en nombre de los compañeros maestros, del personal docente, padres de familia y alumnado, agradecerles por este gesto tan noble que tienen entregado este material didáctico, ya que en la niñez son donde más aprenden. Y como dije anteriormente, agradecerles al sindicato, a la escuela de conducción, y a todos quienes integran esta noble institución como el sindicato de Chocardos, por los señores de Piñas, por este gesto tan noble como es el material didáctico, para que los niños aprendan, no solamente aprendan, sino practiquen en su vida diaria las normas de conducción y los señales de tránsito que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué sí podemos ir? 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 ¿Por qué sí podemos ir?